los viejos tocadores de las puertas antigua guatemala estuardo antonio calderón tovar y 2 2 2 2 2 2 2 3 Vamos a ver, al final tenemos el volcán de agua, aquí las alfombras que se preparan para, vamos a ver el paso de la Virgen de San Felipe de Jesús, bueno hoy es sábado, marzo, sábado de gloria, marzo de 2015, Stuart Antonio Calderón Tobar, al final tenemos la parroquia de San Francisco el Grande, bueno ahí también reposan los restos del hermano Pedro de San José de Betancourt. Vamos a ver si al final tendríamos el, no es el cerro de la Cruz, sino que es el cerro este que da para el lado de la, la abadía de un barrio que está aparte y bueno, la colonia que creo que le llaman Unapú. Este sería el portón de la casa donde hemos tomado la, el primer video del tocador de bronce que aún queda todavía, se los han robado incluso a la ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango y bueno, en muchas partes del país ya no quedan. Gracias.